Música 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 Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi vídeo, soy Jarmurdo? Que guapete, en este proceso es la fusión de Clark Kent y el C.H.A.S. Tócate las pelotillas Jajaja 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 Hola, soy el C.H.A.S. Y me he convertido en Clark Kent Jarmurdo Puto amo, amo Bueno chavales En el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que voy llamando a tu tía, vete a tu abuela Vete llamando a tu vecina y por supuesto A Catwoman, vale Bueno, en el día de hoy quería coger y quería comentaros Una noticia en el cual están regalando Un título gratis, vale Jarmurdo me encanta que subas noticias también Para los de PC, claro que si Yo como usuario de PC pues también digamos que os traigo Pues cosas Pues eso, interesantes para vosotros Aunque no sé si este juego realmente Os va a interesar mucho, pero bueno Yo os informo y luego ya que cada uno haga lo que quiera ¿Vale? Bueno chavales que sepáis que Electroniar está regalando copias de Deacin Bermuda en Origins Esta promoción forma parte del Programa Invita a la House Con el cual el distribuidor ha regulado Varios títulos de PC para todos los usuarios De Origins que los reclamen Esto significa que para que sea tuyo Será necesario que tengas una Cuenta en la plataforma de Electroniar Para aprovechar esta promoción Una vez que lo hagas Deacin Bermuda Es la promoción lo más pronto Posible ¿Vale? Bueno chavales para el que no lo sepa Deacin Bermuda solamente el nombre Podéis ver que acojona bastante Es un juego de gestión de recursos y sobrevivencia En el que te harás cargo de 8 individuos Que no murieron en un accidente de avión Y así pues tu misión será desarrollar Sus habilidades de supervivencia Explorar una isla, resolver misterios Y fabricar nuevos objetos crafteándolos ¿Vale? Ten en cuenta Que usualmente Deacin Bermuda se vende A un precio de 15€ ¿Vale? Por lo tanto os voy a dejar en la descripción Del vídeo el link Para que vayáis directamente ahí Y si os interesa lo descargáis Y si no pues que lo den por el ojete ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentame, suscríbete Te salo a tu tía Te salo a tu abuela Te salo a tu vecino Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós!